El misterio de la cruz no puedo cometer, la angustia que llego a sufrir. El perfecto Dios su hijo el negó, mi lugar tomó en una cruz. Su sangre me compró perdón, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hasta ahora soy tu hijo, gracias Cristo. Por tu sacrificio me aceptaste a mí, quitaste toda la dignidad. Tu gloriosa gracia derramaste en ti, gran misericordia sin igual. Tu sangre me compró perdón, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hasta ahora soy tu hijo, gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre me compró perdón, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hasta ahora soy tu hijo, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hasta ahora soy tu hijo, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hasta ahora soy tu hijo, gracias Cristo. Soy tu hijo, gracias Cristo.